Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Lo Dice el Pueblo a través de Luna TV, canal 53. En pantalla están los teléfonos por si desean comunicarse con nosotros. Sectores de la placeta en Zahoma acudieron al Palacio de Justicia oponiéndose a la construcción de la placeta. Miren lo que les voy a decir. Esa comunidad no va a ceder. No van a ceder porque esa comunidad tiene otro criterio. No es en Santiago, no es en Puerto Plata, no es en Dajabón. Es, como dice la gente, es en un campo de San José de las Matas. No van a ceder con eso, desistan de eso. Ellos le están diciendo a ustedes que ustedes pueden hacer eso en otro lugar. ¿Y por qué no lo pueden hacer en otro lugar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hay ahí? O es que ustedes quieren aparentar para hacer esa hidroeléctrica e iniciar la minería subterránea. Es eso lo que ustedes andan buscando. Y allantarle, meterle al pueblo de que es una hidroeléctrica. Pero ellos mismos le han dicho que la pueden hacer en otro lugar. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo tanto lo mismo? Alguien me dijo, me acuerdo yo, que eso es una obra del presidente. Digo yo, ¿y tú tienes potestad para decir eso? Para decir. Porque los estudios avalan de que no es. Hay un video en mi página que dura nueve minutos que he hecho todo lo que se va a llevar eso, todo lo que destruye. Y inclusive, ayer mis estudiantes de una asignatura que se llama Desarrollo Comunitario, yo le puse ese video sobre tareas. Y no hubo uno que emitiera un comentario a favor de esa hidroeléctrica. Entonces, no sigan insistiendo. Hagan eso en otro lado, que hay muchísimo terreno donde se pueda hacer. Y hagan el estudio como se merece. Qué cosa la de nosotros, ¿eh? Vamos a ver el video número cuatro, señor director. Bueno, en el día de hoy se ha reenviado la audiencia para el martes 8 de noviembre. Debió a que el perito no pudo comparecer porque está fuera del país. Más la parte que está a favor de la presa también pidió que se reenviara porque ellos tienen que hacer alguna notificación a nuestros abogados. Pero lo que hemos visto hoy es, con las notificaciones que le llegaron a nuestros abogados el día de ayer, es que la parte política se está metiendo en este proceso. Porque vemos que el alcalde de Zahoma, que hasta la fecha no había levantado su voz, incluso la vicealcardeza de Zahoma, el guardeparda, y todo un equipo que trabaja en el ayuntamiento que nada tiene que ver con la sala capítula, hoy aparecen aquí como accionantes. ¿Qué les parece? Esto se está yendo más allá de lo que el pueblo esperaba. Y el pueblo está confiado en la justicia dominicana, en que la justicia dominicana va a fallar a favor de la razón. Y la razón aquí es la vida, la razón aquí es defender nuestros ríos, agua y bajo, que hoy agonizan. La invitación que usted nos hizo el día de ayer era para involucrar en un proceso de los intervinientes voluntarios. Y como decía la compañera Janine Dessinat, está compuesto de algunos de la nómina del ayuntamiento de Zahoma. Lo que nos quiere decir que el proceso lo están politizando. Ellos están como representantes, entre comillas, de la comunidad. Pero aquí podemos ver a todos los representantes de la sierra, de la comunidad que tenemos. También la audiencia de hoy fue a nuestro favor aplazada también, porque nuestro perito no está en el país para que... Gracias, señor director. Dice, grupos cristianos denuncian funcionarios dominicanos promueven el aborto en la ONU. Eso es grave. Eso es grave. ¿Cómo ellos se dieron cuenta? ¿De dónde ellos sacaron esa información? ¿Y cuáles son los funcionarios que están yendo a la ONU a decir eso? Vamos a ver, señor director. Necesitamos que el gobierno, que el presidente Abinader entienda que nosotros no estamos a favor del aborto. La República Dominicana no es asesina. La República Dominicana es pro vida. Entonces, no sabemos por qué la señora Mayra Jiménez y el señor Josué Fiallo van a los organismos internacionales a decir que la República Dominicana apoya el aborto, apoya la ideología de género, cuando eso es una solemne mentira. Bueno, nosotros no salimos de un problema. Tú dices, tenemos tantos problemas acá en la República Dominicana y también vamos a buscar problemas a otro lado. Dice, Sefrón informa que descomisa 230 mil unidades de cigarrillo procedentes del extranjero. Eso siempre pasa por ahí. Siempre pasa eso. Tú escuchas en el año tres, cuatro, cinco, seis veces esa nota y esa noticia. O eso será lo que ellos dan a conocer a diferencia a lo que no se dan cuenta. Miren, miren, ¿cómo están eso? Cantidad de haitianos. Cruzando por una sola cosa, hambre. Y yo le agrego necesidades. A eso es que hay que ponerle freno. A eso es que hay que buscarle una solución. Porque la invasión es pacífica, no la están haciendo. Una fracción del sindical, toda la ruta acá, pide que se celebren las elecciones. Siguen los problemas en la ruta acá. Desde que yo creo que tengo un niño, he escuchado ahí que no se hacen elecciones. Y que ese sindicato, bueno, es lo que ellos dan a demostrar, comparativamente está secuestrado. Pero, ¿por qué que ahí no se hacen elecciones? Vamos a escuchar. ...de dos millones y picos al año. Y en todo este tiempo han recuperado más de cinco millones de pesos y han declarado el sindicato en quiebra. Porque hasta el teléfono del sindicato está cortado. Esa es la situación que nosotros estamos reclamando. Que se hagan elecciones ya para que haya un cambio y para beneficio de todos los inversionistas que son los propietarios de la franja. Pero también los choferes. Porque hay un gran desorden en la ruta acá. Que anteriormente la ruta acá era la más ordenada. Había respeto, había disciplina, había compañerismo y todo eso se ha perdido por el daño que le han causado a nuestros sindicatos. Explíquenos, ¿es un sindicato o una empresa? Bueno, para nosotros es un sindicato porque eso no se maneja como empresa. Por eso hemos decidido no pagar la cuota porque se han dedicado a no dar un recibo del pago de cuota. Dice, mello, que los sindicatos son empresas. Ay, ay, yo le estoy diciendo desde que tengo un sugerazón escucho eso ahí. Bueno, deben de buscarle una solución. Y es verdad, eso era una ruta organizada antes, mello. La ruta acá era una ruta modelo, era una ruta organizada. ¿Qué ha pasado ahí? Que han arrabalizado eso, ¿eh? Pero nada. Me dicen que tienen el video ya del diputado Pedro Botello, llamando a la marcha mañana. A ver si nos puede complacer, señor director, con un cortecito. Trabajador, trabajadora, cada vez somos más. Hoy los médicos, los abogados, los profesores, los comunicadores, el trabajador común, todos estamos unificados a una sola voz. No más AFP, no más ARS. Por eso, este miércoles 28 de septiembre a las 9 de la mañana, marchemos juntos desde el hospital Cabral Ibaez hasta el monumento de los héroes de la restauración. Participa activamente y lucha por tus derechos. Necesitamos una verdadera ley de seguridad social que sea segura, que sea social. Marchemos por la eliminación del fraude, marchemos por la eliminación de esta mafia llamada AFP-ARS. Juntos, venceremos. Gracias, señor director. Marchemos este 28 de septiembre, junto hasta el monumento, no más AFP, no más ARS. Hay que acabar con eso. ¿Y el gobierno? No me interesa ese tema. Mañana que se inaugura Exposivab, si es verdad que el señor presidente estará acá, lo van a recibir con una marcha. Entonces, el gobierno, ¿verdad que a eso no le va a poner un paro? Entonces, a eso el gobierno no va a hacer el cambio. Es la razón, mírenlo ahí. Tiene la oportunidad de hacer el cambio de eso. ¿Y por qué le cuesta? ¿Qué hay detrás de eso? Que el gobierno a eso no le, como que no ha llamado a negociar. Y que no ha tratado de tumbar eso. ¿Qué tiene eso? ¿Qué conoce el gobierno que está detrás de eso? ¿Cuáles son las manos oscuras que se hace tan difícil de abolir eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque, ¿cuánto? Este año entero se ha pasado en eso, en marcha, en marcha, en marcha, en marcha. Y nadie, no lo llaman a palacio, no negocian, no se dice nada. Pero aguanten el chucho, como dicen. Y al finalizar, dice, Luis Abinader, ahora se destapan más casos de corrupción por ser un gobierno abierto. Durante la apertura en América Abierta, un evento con el objetivo de cambiar ideas a favor de la región, el mandatario dijo que en un gobierno abierto es muchos más la transparencia. Sí, pero queremos sometimiento, señor presidente. El presidente de la República, Luis Abinader, expresó este martes que en la actualidad, según la gente, hay más casos de corrupción. Pero que esto es debido a que en un gobierno abierto, donde la ciudadanía funge como auditora. Muchos dicen, pero hay más denuncias ahora, se destapan más casos de corrupción. Sí, eso es positivo, porque ahora con los gobiernos abiertos hay muchas transparencias, porque tenemos la sociedad como auditora, los fondos del gobierno. Esa es una muestra de intención, expresó el mandatario en su discurso. Señor presidente, queremos más sometimiento también. Se destapan más casos de corrupción, pero también queremos más sometimiento. No queremos que todo se quede en más denuncia y que el pueblo siga siendo auditor. Queremos más sometimiento. Como tenemos una justicia independiente, entonces hay que hacer más sometimiento. Hemos llegado a la parte final de todo lo dice el pueblo a través de Luna TV, canal 53. Continúen con la programación, que aquí siempre hay mucho más. Adelante, señor director. ¿Dónde vayas? Luna TV. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone. Síguenos en Instagram, Luna TV Oficial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El canal de los campeones.